Un pensamiento consciente, hacen del poeta una expresión inerte Difícil de transmitir hechitosamente, hacia el oyente Son motivos personales que se olvidan, porque los hechos se tornan más hirientes Inconsciente, hacia la vida, buscamos día a día el camino hacia la felicidad Un progreso junto a mar y el viento, camino sobre un angosto desierto Despierto, metiendo el tiempo, siento que me envuelve un ruerote arena vieja Un polvoriento, respiro y admiro lo poco que queda de mi conocimiento Espero que se dispersa el mensaje, junto a mi último aliento En las manos un mal necesario llega en realidad, que se establece un sistema al que nos sacia Ya que la verdad, nos quiere inculcar, mentiras que ciegan lo que una vez amamos Tan importantes como el oxígeno de los humanos, bello como un cantar de pájaros entrelazados Momentos únicos que ahora vuelan, al igual que un recuerdo cuando títanos tiene en sus brazos El ambiente se contorna un sabor amargo, todos enmascarados en casa esperando Soñar a salir en vacaciones en un yate, pero un mar de desilusiones sigue navegando Un hola se aproxima y no es de la vecindad, estaría a gusto el poder yo saludar Pero si me expongo de mi salud, se apropiaría esta dicha enfermedad ¿Y cuál sería el propósito de vivir? Si de la dependencia económica van su existir Seguro pagar un seguro, impuesto impuesto sin presupuesto De velle sólo para sobrevivir Aún sabiendo que el pueblo sigue a costilla de leyes que de la libertad pretende restringir No sirve más fingir, no sirve más seguir Esto no tiene fin, no pago marketing Improviso junto al viento, camino sobre un angosto desierto Despierto, midiendo el tiempo, siento que me envuelve un ruero de arena vieja Con polvo y viento, respiro y a mí lo poco que queda de mi conocimiento Espero que se dispersa el mensaje junto a mi último aliento Con cautela y sigilo entre la espada y la pared Prefiero el filo que se observa ante fallecir Tarde o temprano, billetes de cien no me sirven Porque un hogazo resulta mayor placer Sentir el beso del sol junto a un man navegante Pequeños detalles que al morir son importantes Corazones latentes iluminan amantes Aprecio el contorno que refleja un diamante